Buenos días, como pueden ver estamos aquí en las puertas del Ayuntamiento Estella donde hoy día 30 se va a lanzar el cohete, anunciador de las fiestas Bueno, ahí podemos ver a nuestro compañero Chema que también está grabando para llevaros las mejores imágenes de las fiestas de Estella Miren qué gorrito lo han colocado Bueno, pues son las 11 y 37 de la mañana, a las 12 el lanzamiento del cohete y ya vemos cómo se está llenando la plaza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí vemos cómo van llegando los primeros músicos Ya que después del lanzamiento del cohete, en esta zona que vemos reservada delante justo del ayuntamiento, actuarán diferentes grupos A ver vemos como los más chicos se vuelven locos por coger un sombrerico, es que hoy hace mucho calor A falta de 10 minutitos nada más desde Navarra a Mundovisión ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Es francés! ¡Oh! ¿Es? ¡Francés! ¡Eres francés! Pues vamos a hacer una cosa Esta televisión también se ve en Francia para que te vean tus papás ¡La televisión la voa en Francia, Tomá! ¡Ah, es francés! ¡Mándales a toda la Francia! ¡Un saludo de la Estella! ¡Buenas fiestas a todos los frances! ¡Bien! 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 Ahora lo vamos a dar A ver, a ver, a ver A ver, estos ¡Viva fiestas de Estella! ¡Viva! 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 Las mejores fiestas del mundo son ¡Que venga a todo el mundo! ¡Se le invita a todo el mundo! Bueno, vamos Vamos un poquito No se puede Ya ven ustedes Ya ven ustedes Que bueno, pues Poco a poco se ha ido llenando esto Faltan de venir Nos hemos puesto ya La indumentaria correspondiente Y faltan de venir Los chistulares y las lavandas Que nosotros les grabaremos Para todos ustedes Bueno, pues seguimos mirando el personal Buenos días, ¿cómo te llamas? Me llamo Estella Dall'Italia ¡La Estella del Italia! ¿Qué viniste hasta aquí? Bueno, soy Este programa Somos hospitalera Voluntarios Nosotros somos voluntarias Hospitalere del Del albergue De Selegrinos Podréis ver este programa En Italia Aquí en Navarra Mundo Visión Mándale a toda Italia Desde Estella Un saludo Y un abrazo A todo el mundo A toda la Italia Mando un saludo Y un abrazo De Estella Y recomiendan Que vengan a las fiestas Díselo a la cámara Inicia la festa Tra dieci minuti La festa de Estella Que vengáis a Estella A pasarlo bien Dile que venga Es bellísima Estella Venite Bueno, pues venir Vemos que tenemos personas De todas las nacionalidades Princesa, ¿de dónde eres tú? De Ecuador De Ecuador Acércate más aquí Queremos mirar esta televisión Navarra Mundo Visión Se ve en todo el mundo Y para tus amigos Para tu gente Que está en Ecuador Mándales un saludo Verde aquí Sí, a los ¿Qué familia tienes en Ecuador? ¿Quién tienes en Ecuador? ¿Hermanos? Hermanos, sí Bueno, mando un saludo Para mis hermanos Para ver si pueden venir Aquí a Estella Porque las fiestas De San Fermín Son muy buenas ¿Cuánto tiempo llevas en Estella? Nueve años Llevas nueve años Tú eras una Estellica Sí Pues ya sabéis Los de Ecuador Si queréis venir a Estella Siempre encontraréis compatriotas Que van a echar una mano ¿Y esta niña tan bonita ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, cariño? Nayara, dile Nayara, dile Nayara, te llamas Sí Bueno, pues Desde aquí Vamos a subirse a nuestro puesto Porque falta nada más Que diez minutitos Y Ya veis Italianos Italiana De Ecuador Francesas Este Inicio de las fiestas De Estella Vamos a ver las rubias Si son de España A ver, un momentito Un momentito Un momento Sí, sí ¿De dónde eres tú? Yo de aquí, de Estella Te habíamos confundido No, no, no No, no Tienes un pelo precioso Eres una mujer Bapísima ¿Por qué estás aquí ahora? ¿A qué has venido? Ah, yo al cohete A celebrar las fiestas Y a empezarlas Dile a la gente de todo el mundo Que va a ver esta televisión Que hay que venir a Estella A pasárselo bien Bueno, tenéis que venir todos a Estella Que es lo mejor Una pasada de ambiente Y muy a gusto ¿Qué es lo que más te gusta De la fiesta de Estella? No sé El ambiente Que está todo el mundo en la calle Y que, no sé La felicidad de todo el mundo Y además si venís Podréis ligar con mujeres Tan guapas como esta O sea que al tanto Que de estas Bueno, igual no hay muchas Pero nosotros la hemos encontrado Te deseamos que pases ¿Alguna de sus amigas Quiere venir conmigo? Sí, porfa Porfa La habéis dejado sola ¿Alguien mira la tele? ¿Alguien quiere venir a la tele? Bueno, pues Esta chica Y yo Os vamos a decir a todos Que vengáis a la fiesta de Estella Que son las mejores del mundo Hombre, claro que sí Todos, ¿eh? Venga, pues Gracias Que te la pases bien Adiós Adiós Vamos a... Vamos a...